MÚSICA MÚSICA Wow, una experiencia super, desde que fuimos al Vaticano y estuvimos ahí con el Papa, fue una bendición, luego que tocamos en otra iglesia también fue una bendición. La competencia total fue una competencia fabulosa ya que los estudiantes estaban intercambiando conocimientos con otras bandas de México, los mismos de Japón, los mismos de Hungría. ¿Cómo es posible que las personas de diferentes países se logran comunicar también a través de la música y confraternizar entre ellos? MÚSICA 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 que van a estar entrando ahora en el mes de agosto, septiembre y octubre para sustituir a esos estudiantes que se van próximamente de la banda. Son cosas que suceden todos los años, se van entre 15 a 17 integrantes y lo reponemos con otros estudiantes nuevos que vienen enfiebrados y con muchas ganas de aprender. ¿Qué te dicen los jovencitos? ¿Qué te decían en el viaje cuando venían de allá para acá? Porque de aquí para allá era la expectativa a lo que ocurrirá allá, pero cuando venían de allá para acá, ¿le decían algo? Pues ellos están con una gran satisfacción porque fuimos y logramos nuestro objetivo que era traernos un premio, ganar, que fue lo que hicimos, ganamos en nuestra categoría el primer lugar y ellos están muy contentos y emocionados y como dice, pompeados para seguir con el proyecto hacia adelante. Qué interesante, qué interesante, qué bueno, qué bueno. Te deseamos todo el éxito del mundo. A ti, a todos los integrantes de la banda y a los que están por entrar a la banda, a los que se van, gracias por hacer de esta banda una de las mejores de Puerto Rico. Si no la mejor, definitivamente, porque Guayanilla tiene dos bandas. Tiene la banda tuya, Segunda Unidad, y tiene la banda, como le dicen aquí, la banda grande, que es la del pueblo. O sea que demuestra que Guayanilla es una cuna de talento, ¿no? ¿Qué tú crees respecto al talento que tú ves en estos jovencitos? Así mismo, hay mucho talento. Aquí en Guayanilla hay mucho talento. Todo está en buscarlo y sembrar, echarle abono para que crezca. Y en esto te vas a esperar. En eso nos vamos a esperar, seguro. ¿Cuánto tiempo lleva como maestro? Guau, ya llevo 22 años. O sea que todavía te falta 8 años más, básicamente. Ocho años más, con el cambio, no sé si estaremos con un andador. Todavía. Con un andador por ahí, en los desfiles. Pero vamos hacia adelante. Muy bien. Gracias Armando, gracias profesor. Gracias por hacer tantas cosas buenas por Guayanilla y por Puerto Rico, porque dejó de ser la banda de Guayanilla, se convirtió en la banda de Puerto Rico. Estaba todo el país pendiente a lo que pasaba allá en Italia. Así mismo. Gracias de nuevo y felicitaciones. Gracias a todos los medios por el apoyo. Más que agradecido de Dios por esta oportunidad, más que agradecido de la vida, más que agradecido de ese sacrificio que estos jovencitos y estos maestros han realizado por este montón de años y han hecho posible que ese sueño de llegar al otro lado del mundo se hiciera realidad. Esa pública, interpretando lo que hicieron a montones de millas desde aquí, es verdad que no se nos infla el pecho, no nos cabe el corazón en el pecho para demostrarles lo orgulloso que nos sentimos de ellos. Hablaba con el profesor y estando allá en Italia, teniendo otras invitaciones más, hay que buscar recursos para que esa banda siga viajando. ¿El municipio está dispuesto a colaborar con la banda? Estamos dispuestos a hacer todo lo posible y posible para dar esa experiencia. Yo siempre pienso que estos viajes no son un gasto, sino son una inversión, una inversión de vida, una inversión de amor. Y yo creo que no es catimar gastos, sino hacer el sacrificio y los recortes pertinentes para poder que esos sueños se realicen. Hoy reconocemos 73 estudiantes. Es posible que en un futuro vayan 100 o de estos 73, 50 no vayan y vayan otros 50 diferentes. Y seguimos ampliando esa oportunidad que se les brinda a los jóvenes. ¿Amerita, mi opinión, amerita un fondo recurrente de dinero para cada vez que la banda vaya a viajar no haya que estar haciendo tanta actividad y tanto sacrificio? Hablando con el senador o con qué sé yo. Yo creo que cuando llegue esta oportunidad, que lleguen estos viajes, yo creo que vamos a una involuntad y se va a lograr. Oye, pero yo creo que yo hago un llamado a través de este medio a que los gobiernos se inviertan, se inviertan en lo que son las bellas artes, los deportes, lo que son las actividades extracurriculares, que yo creo que esas son las herramientas para vencer cualquier tipo de criminalidad, cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de vandalismo, lo que sea. Aquí está la solución. Hoy tenemos 73 niños entretenidos aquí, fuera de las calles, haciendo arte, llevándole alegría a cientos de personas que se dieron cita hoy aquí para así disfrutar del mismo. Así que ese es el llamado que yo hago. El mensaje a los padres. Me dice Borrero que están entrando 25, 30 estudiantes nuevos porque se van graduando y esto es como un ciclo. El mensaje suyo a esos padres de niños que tienen algún talento, algún tipo de talento en la música, ¿cuál es el mensaje suyo como primer ejecutivo de Guayanilla, ciudad de las bandas escolares? Es motivarlos. Aquí yo creo que nosotros como padres somos la primera institución educativa por excelencia de cada ser humano. Es motivarlos, llevarlos a que hagan este tipo de actividad, que puedan desarrollarse a través de la música o a través del deporte. Pero en este caso es de la música. De la música yo creo que es la herramienta que los padres tienen para llevarles una calidad de vida a sus hijos de excelencia, criarlos en el buen sentido. Y mi llamado es a que se acerquen a la segunda unidad, se acerquen a la escuela Aristides-Cales-Quiló, a la escuela especializada en Yauco, que sí se sacrifican en este tipo de actividad y este tipo de disciplina y podamos tener una mejor ciudadanía. Así que yo los invito a que siempre apoyen a Pellas Alte, a los padres que los sigan guiando, que no los abandonen en este momento. Aquí tenemos jóvenes que son universitarios, a pesar que ya no están en escuelas públicas o en escuelas privadas, de kinder a cuarto año, están en la universidad, siguen participando de él mismo y sobre todo siguen dando ese amor y dando esa alegría que tanto nos gusta. Gracias, alcalde. Vamos a agradecerle a estos jóvenes esa gran representación que hicieron en Italia, poniendo al hombre de Puerto Rico y de Boyaría en alto, con un aplauso que se escuche de aquí hasta Italia también. Muchas gracias, jóvenes, por representarnos dignamente, por llevar nuestros colores a la Italia, por hacer un trabajo extraordinario. Nuestro pueblo vive orgulloso de cada productor de su desempeño, de su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Arabando según la unidad macanada! ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los medios de comunicación, padres, familiares, amigos, a nuestro pueblo! ¡Gracias! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! En calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269 El desdío número 2 Carrera 116, Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-6922 Una empresa en las manos de Dios Papá de Leite en Yauco, Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco Teléfono 856-5211 Gemelos Autopark Tector 4 Calle, Yauco 913-0000 913-0000 Tector 4 Calle, Yauco Tector 4 Calle, Yauco